A la edad que tengo, feliz yo me siento Dichoso y tranquilo porque las cosas me salen bien Todo lo que quiero, lo voy consiguiendo Y lo que ya es mío lo cuido mucho, ese es mi deber Voy por este mundo, a la edad que tengo No siento tristeza, nunca he sabido lo que es dolor Y si estoy seguro, de lo que yo quiero No importan las penas, al fin de todo soy luchador A la edad que tengo, sereno yo vivo Y lo que he querido, se me realizó A la edad que tengo, vivo muy tranquilo Por eso es que a diario, doy gracias a Dios A la edad que tengo, vivo muy tranquilo Por eso es que a diario, doy gracias a Dios Si estoy realizado, a la edad que tengo No importa el pasado, solo el presente, lo vivo yo El futuro incierto, no me ha preocupado Para que temores si soy feliz así como soy Voy por este mundo, a la edad que tengo No siento tristeza, nunca he sabido lo que es dolor Y si estoy seguro, de lo que yo quiero No importan las penas, al fin de todo soy luchador A la edad que tengo, sereno yo vivo Y lo que he querido, se me realizó A la edad que tengo, vivo muy tranquilo Por eso es que a diario, doy gracias a Dios A la edad que tengo, vivo muy tranquilo Por eso es que a diario, doy gracias a Dios